En el Cementerio del Norte fue instalado el primero de los tres contenedores refrigerados con los que la UAES hace frente a la emergencia por COVID-19. Cada uno tiene una capacidad para conservar hasta 100 cofres a temperatura entre 2 y 4 grados. La idea es que estos contenedores almacenen los cuerpos máximo dos días mientras pasan a cremación. Va a estar iluminado, va a estar con tomas dispuestas para equipo de desinfección del contenedor y de ozonización. O sea, va a estar altamente capacitado para la función que lo fueron diseñados. Los otros dos contenedores serán instalados en el Cementerio del Sur y Parque Serafín, garantizando las condiciones sanitarias del personal y la comunidad. ¡Gracias!